hola qué tal mi gente de youtube del canal lo que tú lo que tú quieres lo que tú quieres ver hoy estamos hoy estamos aquí en una dulcería muy famosa yo creo que es una de las más este que tiene que ha durado más aquí en aquí aquí en arkansas una dulcería muy famosa vamos a ver qué es lo que es lo que tienen que tanta variedad de dulces tienen y por qué es tan famosa la dulcería porque es tan famosa su nombre es para la fiesta así es vamos a ver por qué es tan famosa esta dulcería bueno aquí estamos viendo que hay pues lo clásico no de una dulcería que es las invitaciones son las invitaciones oiga las invitaciones se las mandan de allá de méxico todas son de allá de méxico estas las invitaciones y el dulce de ustedes lo traen de allá o es de aquí de eeuu lo traen de méxico si lo traen de méxico todo el dulce bueno la señora no otra no estaba no estaba platicando que dice bueno yo no es por echar a nadie de cabeza pero dice que cuando van los familiares van para méxico que los los muchachos o la gente de aquí le dice no pues me traes dulces mexicanos de allá y pues se van para allá y de regreso llegan aquí que llegan aquí a la dulcería que llegan aquí a la dulcería y empiezan a comprar pues que los borrachitos que que los este que las el mazapanes que las obleas todo eso y ya se los llevan no los engañan porque son definitivamente son dulces mexicanos se los traen de allá de méxico pero ya se evita el problema de traérselos de verdad que tiene que pagar a veces los taxes los impuestos pues en la aduana o que a veces este que no quieren dejarlos pasar que por esto y lo otro vea por ejemplo aquí están el mazapán de la rosa ese es el mazapán el clásico es el clásico dulce mexicano entonces pues es comprensible de que en vez de evitarse pues sus problemas vienen para acá los compran aquí están las las cocadas las cocadas banderitas cacanat las las rocaletas tienen hasta los huevitos los huevitos estos de chocolate huevitos sabor chocolate confitados así es de que pues yo también haya lo mismo a también o no pues que me trae dulces está como un camarada también que dicen oye baile baile compadre ya para para méxico no le dice la otra que me traiga una cheve de ya de 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 mi tierra y pues llegó y pues aquí la compró aquí los ángeles y se la trajo para cada pasada también igual así igualito entonces ya no es ya no es como antes ya no es como gente eso es que tienes que traer los dulces los dulces este de allá para de méxico definitivamente de méxico para para que la gente se los comiera y pensaban y que sepan al sabor de méxico porque ya están aquí por ejemplo estos son los bolos mire los bolos o aguinaldos como como la gente los conocerá estos traen dice dulces chocolates surtidos de la rosa entonces pues para qué irse que están por yo creo que por eso es tan famosa esta dulcería yo creo que por esta está tan tan famosa porque tiene tiene de todo yo veo que tiene que tiene pues de todo la la dulcería aquí entonces déjeme cierro esa puerta y por ejemplo también aquí está el dubalín el dubalín también bueno yo veo muy surtido veo muy muy surtido de todo el clásico dulce mexicano casi es el clásico dulce mexicano también aquí creo que las hacen las piñatas aquí las tienen también aquí las hacen y también tenemos por ejemplo el mini pelón el pelón mini mini también y pues los precios pues varían pues a cada vez que estamos en eeuu tiene que ser en dólares los precios varían por ejemplo el pulparín de secuestra 2 dólares con 49 centavos la caja entonces pues yo creo que tienen de todo yo creo que tienen de todo oiga usted hace las piñatas aquí algunas como cuáles oiga las redondas y la instana yo creo que son estas estas son las de my craft y eso es las tres aquí estas las hacen aquí estas estas que dice mi bautismo que tiene de estrella estas también las hace usted aquí señora esas las traen para acá ok entonces a que usted vende de las de aquí de que usted hace y también de las que de las que le traen ok y esas de figuras grandes esas no las traen como por ejemplo esa de la chile ya que está ahí se las traen de méxico para que vea y aquí también está otra mire una 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 piñata de cheve con su sombrero el sombrero yo creo que va aparte a ver déjese loquito pero que va aparte va con tu sombrero la piñatota doña no es esa parte bueno entonces ya vamos ya vamos viendo mire aquí nomás las galletitas estas las de animalito ya vamos viendo porque la 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 dulcería está es tan tan famosa como se llama su dulcería será para la fiesta mire aquí están los dulcecitos sueltos también mire estas estas ollitas si les alcanzan a mirar estas bien sabrosas ollita se refleja poquito la ollita sabor es de tamarindo estas tenemos también que por acá están los chicles las gomas de mascar mire las de estas las lunetas también están los chicles esto las gomas de mascar acá de las de los trident está de los de la rosa los de cuatro pastillas y bueno pues tienen de todo tienen está muy muy surtido aquí oiga y los precios este cuánto cuestan estos los salsaguetis así es sueltos 50 centavos y de con estos ahí vienen y se los llevan hoy el niño yo yo que salsaguetis y quiere como que va a querer ahí están los los mazapanes los mazapanes ya que los venden ya sueltos el rollo de guayaba también aquí muy ricos pues yo veo que todo que todo hay aquí sueltos por paquetes y como les digo pues aquí están las piñatas dice de la señora que estas estas ellos no las no las hacen se las traen de ya de de otro lado se las traen de otro lado y también creo que tienen acá estos que es para las no sé cómo las conocen en un lado o sea ya son bananas chocobananas como sea para que las para que las hagan y para las aguas frescas también tienen aquí aquí está muy surtido tiene de todo cuánto tiene con su dulcería señora seis años ya si nos habían comentado no estaba diciendo la señora pues que es una de las más famosas bueno es la creo que es la única dulcería que es que está y que empezó aquí en arkansas las demás pues son como tiendas mexicanas que venden también que vende también piñatas y dulces y venden de todo pero esta es específicamente y no más para puro puro dulcería es la dulcería así es oiga y no renta sillas y mesas también rentan sillas y mesas y esas me parecen muy bonitas estas piñatas que están aquí arriba que son de cheve como para las personas ya pues ya grandes están ahí pues muy surtido que tienen aquí en este en esta dulcería y cuál es su ubicación señora en el 204 north thompson en la suite 6 aquí en springer es nomás una es una sola suite o son son dos o el solo local nada más señora una sola suite o sea la convirtió en una sola suite veo que tienen también yogures también tienen jugos yogurcitos por ahí bebidas por si ahí viene el calor aquí está frío aquí en esta de este tiempo todavía es tiempo de frío este como para marzo se empieza a poner un poquito un poquito caliente y es cuando ya se animan todos para las fiestas y todo y cierra algún día usted señora o está abierto todos los días del año los lunes cierran todo el día o medio día de martes a domingo y los horarios oiga de martes a viernes de 9 y media a 7 de la noche ok y sábados de 9 y media a 6 de la tarde y domingos de 10 a 5 y con quien tengo el gusto disculpe con brenda brenda usted trabaja aquí señora o que yo soy la dueña usted es la dueña perfecto entonces mire es muy fácil si usted tiene a los dueños o a la dueña atendiendo usted cree que la va a atender mal nombre aquí la van a atender inclusive si usted lo busca en google la tienda yo lo estaba checando y si usted la busca en google ahí aparece siempre por el de best customer service el mejor servicio al cliente el mejor servicio al cliente fue catalogada por por los de un periódico muy muy famoso aquí como el mejor servicio al cliente y la mejora de todo el mejor servicio y la atención y por supuesto puede ser lo mejor de que está muy 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 surtido así es de que si usted viene de visita o nos ve en otros países pues si alguna vez llega a venir para acá para casas no se olvide visitar aquí de la dulcería de esta que se llama para la fiesta que está en sprint el en sprint el alcanzas bueno mis amigos de lo que tú quieres ver los dejamos los dejamos con todo esto recordándoles que visítenos suscríbase a darle like y agradecer también ahí a la página a la página de youtube lo que tú quieres ver bueno gracias y nos vemos